Muy buenas, buenas tardes. Pablo dice que hay que ser puntuales y no le voy a quitar la razón porque yo también lo soy. Entonces, vamos un minuto, a los del fondo que casi no los veo, pues los vamos sentando. Bien, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por venir. Mi nombre es Jesús María Prada, soy el diputado de Cultura de la Diputación y presidente del Consorcio de Fomento Musical, que es el que hoy no está aquí. Bien, este es el inicio, el concierto y acto del nuevo curso del Consorcio de Fomento Musical, de la Escuela de Folclore de Zamora y de todas las escuelas de folclore que tenemos a lo largo y ancho de la provincia, el curso 2021-2022, que cada vez vamos recuperando de esa normalidad. Tuvimos ya la clausura del curso anterior, con mucho menos gente, por desgracia, pero en ese momento era lo que teníamos que hacer. Hoy un poco más de gente y cuando clausuremos este curso esperemos ya estar todos más juntos sin cartelitos azules que nos separen. Como decía Pablo también en la presentación, en la rueda de prensa en la que presentábamos este concierto han sido unos tiempos difíciles para el consorcio, se nos han juntado muchas cosas, hemos tenido que adaptarnos al COVID, cambiar las instalaciones al nuevo edificio, cambiar la forma que nuestros profesores y monitores daban las clases. Yo creo que hemos tenido una nota alta, yo creo que sobre todo los alumnos y las familias son los que tenéis que juzgar ese hecho, pero yo creo que el esfuerzo tanto de las instituciones que forman parte del consorcio como de todo el personal que tiene responsabilidades académicas y de organización se merecen un aplauso y un saber hacer como han estado haciéndolo durante este curso de pandemia. Así que yo os pido a todos un aplauso para los monitores de todas las escuelas de folclore y para el personal de los profesores de pandemia. Anunciábamos también en la clausura del punto anterior que había una persona que dejaba de prestar sus servicios de manera directa en el consorcio de fomento musical, en la escuela de folclore. Yo tecleaba en Google que es muy fácil para empezar un discurso siempre. Solo tengo esto escrito, puedo estar entre 5 minutos y media hora, no soy impredecible. Pero no os amenazo tanto, estaré 5 minutos o menos. Decía Alberto Jambrina, son 33 años de satisfacción, de trabajo en favor del patrimonio inmaterial, que es como el agua en una cesta. Ese es Alberto Jambrina durante todos estos años echando agua en esa cesta, que no era un coladero. La cesta era muchas generaciones de zamoranos. Yo hoy me quiero acordar de los miles y miles de alumnos, hoy estáis muchos aquí, pero quiero acordarme de los miles y miles de alumnos que durante estos casi 40 años de vida de todo lo que es la educación del consorcio de fomento musical y antes de otras instituciones, han pasado por las aulas de las escuelas de folclore de Zamora y por las escuelas de las distintas comarcas. Yo quiero tener un especial recuerdo para los que hoy están con nosotros, pero un especial recuerdo también para todos esos alumnos y esos monitores y esos profesores que hoy ya no están entre nosotros porque ellos también sintieron la música, la vivieron y la quisieron aprender con todos los profesionales que ha tenido esta institución a lo largo de los años para enseñar esas clases entre los que está Alberto Jambrina. Yo le decía a Pablo que tampoco me gusta a mí hacer estos discursos porque parece una despedida y no es una despedida. Alberto Jambrina no va a dar clases, las va a dar otro profesor, va a seguir la normalidad y Alberto Jambrina va a seguir desarrollando muchas de sus tareas de persona ilustrada, de experto en esa cultura inmaterial de nuestra provincia como es la música de nuestros pueblos. Yo lo pensaba, hacía yo una recapitulación dónde estaba cuando Alberto empezó a dar clases en este mundo. Yo estaba en Lubián, en Lubián, subiéndome por las peñas del pueblo, un pueblo también con mucha escultura musical, vecino a Galicia, y también escapándome a un gilde. Yo estoy muy orgulloso, mi padre era un gilde, los que conocéis un poco de música tradicional también sabéis que ha habido grandes gaiteros en un gilde y uno está orgulloso de su pasado, igual que Alberto tiene que estar orgulloso, de haber dedicado parte de su vida a la provincia de Zamora, parte de su vida a la educación de los zamoranos en la música, de haber ayudado a no perder muchas de las tradiciones que hoy tenemos, porque yo lo dije en la web de prensa, que somos el pasado que somos, el que hemos formado, el que han formado nuestros antepasados, tiene mucho que decir en lo que seamos en el futuro, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, agradecer a Alberto Jambrina su trabajo, su dedicación, su esfuerzo, no es un adiós, quiero decir que eso no es un adiós, es un hasta luego, porque seguirá colaborando con nosotros en clases magistrales, en publicaciones, en vídeos, en ediciones de material, es decir, que forma parte de esta casa como no puede ser de otra manera, ¿no? Por lo tanto, Alberto, muchas gracias, este aplauso es para ti y sobre todo, acércate ahí, sino para ti a mí. Gracias, señor presidente. Bueno, me han dicho, con Alberto, para que nos diga también unas palabras y luego, pues, hablará el protagonista, ¿no? Así que, Pablo, concierto. Hola, buenas. Me voy a quitar esto para ver, para que me veas la cara. Poco más puedo decir, bueno, podría estar en la media hora que me ha querido rastrar Jesús hablando de, bueno, de la circunstancia de homenajear de alguna manera a mi compañero Alberto, lo podía decir desde el punto de vista técnico, hacer el, pues, un recorrido por las grabaciones, por tantas horas de carretera, tantos días por ahí grabando, tantos proyectos comunes, tantos proyectos en los que todavía estamos y esperamos y esperamos seguir estando, pero para que se produzca el concierto, que también es una parte importante del acto de hoy, como casi todo lo ha dicho Jesús, es lo bueno de venir con Jesús, que te lo deja todo perfectamente colocado. Solo quiero decir, hacer una cita de Celestino Martín, que era un tamboriguero. Yo no sé si tenemos ahí la foto. Esa foto es del año de 1984, que estuvimos allí grabándole a Celestino Martín y que le estaba explicando a Alberto cómo tallaba los huesos, él era pastor, y después de tocarnos y grabarles y tal, nos hizo como una especie de, nos dejó un legado. Y ese legado, yo creo que Alberto lo ha llevado a efecto en toda esta trayectoria dentro del consorcio y lo va a seguir haciendo porque esto no era una cuestión que va si lo hace, sino era ya una cuestión como un fundamento de vida. Y entonces nos dijo así, decía él, todos hemos sido pequeños, ¿verdad? Y niños, y ahora ya somos viejos. Vosotros sois unos jóvenes, éramos unos jóvenes. Pero no me importa, yo, aunque poco puedo, todavía os puedo quedar una poca cosa sembrada para que vosotros podáis actuar también por donde andéis por el mundo. Que esto no se debería acabar nunca porque es una derrota. Y entonces el legado que nos dejó fue que no fuera una derrota. Y la prueba de que no es una derrota es el trabajo de Alberto y el ver aquí a tantos alumnos que han pasado por la escuela y que siguen pasando por la escuela para que lo que nos dijo Celestino sea cierto, que no sea una derrota, estos conocimientos que ellos atesoraban y que de alguna manera nosotros tuvimos la suerte de encontrarlo en ese momento que se perdía, que dejaba de tener uso para volverlo a poner en uso con todos vosotros. Y es un legado que de alguna manera os queremos transmitir y queremos que toméis el testigo y seguís, sigáis haciendo buenas las palabras que nos encomendó Celestino Martín. Yo, honesto, no quiero decir nada más. Le vamos a dar paso a Alberto, pero antes le queremos dar una cosita que tenemos aquí para que recuerde el día de hoy. no es una despedida, como decía Jesús. No es una despedida, como decía Jesús. Gracias. Gracias. Bueno, parece que estamos en completa sintonía y ha habido una palabra que Pablo ha repetido varias veces. Y ha sido la palabra legado. Y de esto también quiero hablar yo. El discurso va a ser más corto que el de la otra. Buenas noches. La verdad es que ya lo dije prácticamente todo en mi discurso anterior, en la clausura de curso pasado de la Escuela de Folclorio. Cité a un amuno y el valor de la palabra pronunciada, el valor de los sonidos emitidos y escuchados en el momento, más allá del texto escrito. Nombré también a Gustavo Martín Garza. En toda obra literaria o artística existe un trasiego de dones. Cada autor reúne en una especie de arca de Noé aquello que quiere que no muera. Y al mismo tiempo trata de transmitirlo con su obra. Añado en esta ocasión, a través de la lectura de un libro del filósofo cordobés José Carlos Ruiz, a Stefan Zweig. Un austríaco que escribió sobre la herencia recibida en su libro El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Él fue testigo de la Europa convulsa de entreguerras y nos dice que por mucho que queramos no podemos huir de la construcción de un legado. Según José Carlos Ruiz, tendríamos que desarrollar una pedagogía de la herencia. En muchos casos, las generaciones menores de 30 años están tan ocupadas en su proceso de actualización que no tienen tiempo para revisar su legado y ni siquiera se toman la molestia de rechacarlo. Esperamos que nuestros hijos lleguen a pensar, como se vae, que nuestro legado estaba cargado de dignidad. En este momento, me reconozco heredero de los y las informantes que con tanta profusión citamos en la Escuela de Folclor del Consorcio de Documento Musical de Zamora. Y pienso, como es vae, que su legado de cultura tradicional tiene dignidad e incluso vigencia en el mundo actual. Nada más. Solo una pequeña anécdota para terminar. En diciembre de 2017, en el homenaje que le hicimos a Joaquín Díaz en el Teatro Principal, por parte de la opinión de Zamora y muchos artistas, cuando le tocó el turno de hablar, él, abrumado por el momento y cargado de humildad, solo llegó a decir «Gracias por haberme dejado nacer en Zamora». En mi caso, digo «Gracias por haberme dejado estar al frente de la Escuela de Folclor de Folclor del Consorcio de Documento Musical, que sigamos manteniendo el legado musical, cultural y etnográfico de nuestros mayores». Hasta así. ¡Gracias! 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 Y la continuación con todos nosotros en Tavía, que nos van a contar qué han hecho en el último disco, en el cual va a participar Alberto Dentro de un ratito. Con todos ustedes, en Tavía. ¡Gracias! 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 La Gabi ya no viene, que se ha quedado mía, con otro novio que viene, con la Gabi ya no viene. En tu puerta echamos cuatro, todos los cuatro te queremos. Se ha quedado mía, con otro novio que viene, con la Gabi ya no viene. La Gabi ya no viene, que se ha quedado mía, con otro novio que viene, con otro novio que viene, con otro novio que viene. Se ha quedado mía, con otro novio que viene, con la Gabi ya no viene. Se ha quedado mía, con otro novio que viene. ¡Gracias! 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 Una caja especial, porque es una serie limitada de los dos discos de entadía, del que estrenamos hoy y el anterior, personalizada para que tengas de recuerdo. Gracias.